Advertencia, este video contiene spoilers de Sonic 2, si no has visto la pelicula, aunque seas mi seguidor, salte del video y ya que la veas regresa, ahora si comencemos Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre cual es el mejor personaje en Sonic 2 o mi personaje favorito Y es que como saben ya vi Sonic 2 y la verdad me encantó y no pude hablar muy bien de esta pelicula en mi review sin spoilers Porque pues no quería hablar con spoilers y aquí voy a hablar con ellos para los personajes Y vamos a comenzar con Sonic, que Sonic fue un muy buen personaje en esta pelicula ya que fue el que más creció por así decirlo Porque si comparas al Sonic del final de esta pelicula con el Sonic del inicio de la primer pelicula son completamente diferentes Y es que algo que me encantó de esta pelicula que hayan hecho con Sonic es que le importa mucho Tails Porque cuando Tails termina herido por su culpa, bueno no es realmente por su culpa pero pues fue a una misión con él y por eso terminó herido Sonic se lo tomó muy personal y es como lo que le había dicho Tom en la pelicula que no debes de poner en riesgo a las personas Por lo que en cuanto a crecimiento Sonic fue el mejor personaje pero ahora vamos ahora si con mi personaje favorito Y es que mi personaje favorito fue Knuckles Knuckles sin duda alguna se llevó esta pelicula Hagan de cuenta que lo sentí mucho como si a un Tai Long de las de Kung Fu Panda lo combinaras con un personaje que si tenga un lado positivo Porque si recuerdan Tai Long que era malo ¿no? Pero me recuerda mucho a él porque se la pasa de Knuckles con esto de que mi destino, mi destino Entrené toda mi vida para esto Y de que también de niño lo hayan rechazado para hacer eso lo que había entrenado para toda su vida O sea lo hicieron muy como a Tai Long pero para mí eso está muy bien Y aparte como digo Knuckles es demasiado chistoso Lo dije en mi review sin spoilers Como Knuckles no entiende mucho el sarcasmo a primera instancia siempre se queda como de que No entiendo ¿qué me estás diciendo? Oh cosas así pues La vi en inglés no sé cómo lo diría en español Hablando de esto que dije que la vi en inglés Idris Selva lo hizo ultra bien como Knuckles Aparte me encantó esto de que Knuckles realmente es el personaje más poderoso Sonic no pudo ganarle en ninguna de sus batallas Entonces Knuckles se siente como que es como el personaje más OP de este universo Y por eso me encantó Y ahora vamos con Tails y con Eggman que también quiero repasarlos Aunque como ya dije mi personaje favorito de esta película fue Knuckles Y Tails me encantó mucho No está al nivel de Knuckles Tampoco Sonic creo que en esta película esté al nivel de Knuckles En cuanto a que me haya gustado tanto Pero ambos son demasiado buenos Me gustó mucho de que siempre haya visto a Sonic como su héroe Algo que sí se me hizo muy raro Es que en toda la película cuando Sonic había hecho algo normal Tails decía Solo Sonic el erizo podía hacer eso Se me hacía algo muy raro que lo dijera de esa manera Pero quitando eso todo lo que hizo Tails en esta película me encantó Porque aparte le dio un enganche a Sonic de que hacerlo un mejor personaje Porque gracias a Tails ahora Sonic es más cuidadoso Porque Tails es como su hermanito menor De que pues lo tiene que cuidar en la película También me encantaron las interacciones de Knuckles y Tails Ya que Tails como sabe de lo que es capaz Knuckles Pues él prácticamente es el que nos explica quién es Knuckles Y otra cosa de Tails que también me gustó mucho fue que es demasiado inteligente Entonces como ya he hecho hasta en mis videos Aunque Tails sí tiene habilidades especiales Creo yo que su mayor fuerza es su inteligencia Porque todos los gadgets que tiene son demasiado avanzados Están como al nivel de las cosas que tiene Eggman O hasta más diría yo en algunas cosas Y ahora que estamos hablando de Eggman Vamos con Eggman Que sí como villano lo hizo bien Pero como dije en mi review sin spoilers Como que sentí que Knuckles, Tails y Sonic lo opacaron demasiado en esta película Ya que en la primera sí sentí que estuvo más o menos al nivel de Sonic En cuanto a entretenido O sea Sonic obviamente estuvo más arriba Pero estaban más o menos al nivel Y aquí era como que Sonic, Tails y Knuckles son mucho más interesantes que Eggman ¿Por qué no pasamos más tiempo con ellos en lugar de estar viendo a Eggman? Eso sí, las escenas que sí me encantaron de Eggman o Robotnik pues Fueron las que tiene con el agente Stone La verdad esas escenas están bien chistosas Que el agente Stone en esta película Las pocas escenas que tuvo El actor hizo lo mejor que podía con esas escenas Ya que te daba demasiada risa ese actor Y sus interacciones con Eggman otra vez son de lo mejor Pero cuando Eggman está solo creo que sí nos dejó a deber Al menos en mi opinión Porque he visto que a muchas personas que ya la vieron Que pues como ya dije en España, en Europa y en muchos países ya salió Sí les gustó Eggman Pero en lo personal no sé Como que no lo sentí tan bien esta vez Y si los ponemos en un top Para mí entonces en el cuarto lugar tenemos a Eggman En el tercer lugar tenemos a Tails En el segundo a Sonic Y en el primero a Knuckles Pero quiero decir que los primeros tres lugares O sea Tails, Knuckles y Sonic Son los mejores personajes de esta película Y los tres me encantaron La diferencia es por muy poco Y ya como una mención honorífica Quiero mencionar a Tom y a Maddie Que como dije en mi review sin spoilers Creo que en esta película hicieron un muy buen papel Porque como quien dice son los papás de Sonic Y creo que en esta película se notó demasiado eso Y lo hicieron demasiado bien Entonces pues díganme en los comentarios Si ya vieron Sonic ¿Cuál de estos personajes fue su favorito? Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir Muchas gracias por ver este video Por todo el apoyo En la edición está en mis redes sociales Espero que me sigan Adiós